Soy el padre Francisco Cruzats y Frank, natural de Seba, Barcelona, España. Fui el primer claretiano que consiguió la corona del martirio, que deseó para sí mismo nuestro santo fundador. Cursé la carrera eclesiástica en Vic y fui ordenado como presbítero el 18 de septiembre de 1858. En el mismo mes en que años más tarde alcanzaría la palma del martirio, ingresé en la congregación poco después de mi ordenación. Mi vocación claretiana se debió fundamentalmente a tres razones. El testimonio que me ofreció el padre Sifré con motivo de la tanda de ejercicios que predicó previa a mi ordenación de presbítero. Al prestigio de la incipiente comunidad claretiana y en particular mi amistad personal con el padre Brososa, miembro ya de la congregación. Tras mi incorporación a la comunidad me dediqué durante un periodo de tiempo a la predicación misionera por tierras de Cataluña. Más tarde fui destinado a Segovia. Desde la ciudad del acueducto pude dedicarme al ministerio de las misiones populares, predicando en muchos pueblos de Castilla. Entre los habitantes de aquellos pueblos parece que tenía fama de santidad. Trabajé con intensidad por aquellos pueblos. Sintonicé muy bien con niños y jóvenes. Decían que por mi jovialidad y cercanía. Trataba de que mis predicaciones tuviesen el estilo del mismo padre Claret, concreto, sencillo y positivo. Comprobé en repetidas ocasiones como la gente de muchos pueblos, hambrienta de la palabra de Dios, me acogía con los brazos abiertos y el corazón de la misma manera. Siempre traté de mostrar a aquellas personas la cercanía y el amor de Dios a su pueblo. La Revolución Española de 1868 iría a modificar mi vida misionera. El mes de septiembre del año de aquella revolución, llamada Gloriosa, se produjo el alzamiento militar contra la reina Isabel II. Destronada, tuvo que marchar al destierro de París. Con ello, sobrevino la expulsión de las órdenes religiosas al amparo de la Revolución. Ello afectó a toda la Iglesia Española y tocó casi de muerte la naciente Casa Misión Claretiana de Vic. La comunidad tuvo que pasar la frontera camino del exilio e instalarse a la otra parte de los Pirineos en Francia. Poco antes de que aquello sucediera, me enviaron a Selva del Campo, el mismo año 1868, con objeto de colaborar en unas tandas de ejercicios espirituales a los ordenados de las diócesis, ejercer de director espiritual del Movimiento de Jóvenes, Congregación de los Luises y otras actividades. Allí me llegó el martirio. El rumor lejano de persecución contra la Iglesia se fue extendiendo también por toda aquella comarca, llegando a la ciudad de Reus, Tarragona, y así un grupo de violentos llegó en una noche a la ciudad de Selva del Campo, alborotando la paz de los vecinos. En medio de la algarada, con teas encendidas, armas, escopetas, asaltaron la Casa Claretiana de reciente fundación. Quizás ellos estaban buscando a jesuitas, que eran objeto central de la persecución, y nos confundieron. El caso es que todo terminó en tragedia. La comunidad hubo de huir y de dispersarse. Una vez forzadas las puertas de la huerta y de la casa, los invasores encontraron a los últimos claretianos que todavía permanecíamos allí. El padre Reishat y yo mismo. En medio de la confusión reinante, el padre Reishat consiguió esconderse. Yo me quedé en el claustro de la casa. Al verme acosado por ellos, les dije con actitud serena, pacífica, pero lleno de miedo. ¿Qué queréis, hermanos? Por respuesta, recibí una violenta agresión con golpes, insultos y amenazas, hasta que una cuchillada mortal me hizo caer en tierra, bañado en su sangre. Tras este fatídico suceso, se marcharon los violentos. Cuando los compañeros de comunidad regresaron, me encontraron muriendo, desangrándome sobre el pavimento del claustro. Era el 30 de septiembre de 1868. Al poco de mi muerte y resurrección, el padre Claret describió al padre José Cifré en octubre de 1868 una carta en la que decía Demos gracias a Dios, ya el Señor y la Santísima Madre se han dignado a aceptar las primicias de los mártires. Yo deseaba muchísimo ser el primer mártir de la congregación. El Papa San Juan Pablo II me recordó en la beatificación de los claretianos del Seminario de Barbastro. Gracias. 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 Gracias.